si es un enemigo es un enemigo vale vale aquí hay gente ostia ostia no se han derribado creo que no morimos oye como no nos han derribado tendría que haber ido para mí si no ha funcionado y no ha funcionado así que te tiro un c4 eh verdad ahí vemos cómo cambia la posesión es una nueva gata me gusta mirar luces no quien le ha dado madre mía yo creo que esa la habría metido que tiene tiro vale 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 va 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 a y me voy 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 y no hay nadie así que hay alguien la ha pillado y ves así se marca una mantendrá el dinamo el nivel del primer tiempo y la ventaja en el marcador para mí el martín tendría que ser volante mceo yo creo iría muy bien y dolar uma dolar uma El balón, esto puede ir dentro ¿Para dónde el portero? Coutinho Dios mío Se acaba el peligro de ese córner Gol, 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 gol El balón se... Podría sacar un centro desde la banda Hablar gilipollecos, no hablo Sí No, sí Sí Os vais casi a la altura De donde está la portería Nos he visto atropellados en el suelo Toma ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Vale, vale! ¡Corre! ¡Eh! 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 Dios mío Se atraco ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Este sí que ha roto! No se a mete, querido Vale al choque bluetooth chaval si me gusta pago así me gusta aprendiendo ya era ahora ahora que sí se quiere aportar la primera palabra no ojo el puticornio como adivina no 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 si no ha catalogado no 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 primerísimo no me lo creo no me lo creo que sí intentándolo tranquilo le doy esta asistencia al marcos ahora es el marrón al día de la venta una cosita ¿Por qué no lo pasas? ¿La podía haber tirado? La pared, ¿veis? Era una pared Era una pared ¡Modre mía! ¡Me mato! Ha sonado la hinchada, ha sonado como así raro, ¿sabes? No, están en nuestro campo ¡Increíble! ¡Pero por qué es que te vas demodible! ¡Qué malo! ¿Cómo ha sido posible esto? Mira el mamut Mira el mamut ¡Mamut! Me he equivocado Va como rarísimo Va muy mal Sí ¡Pero Courtois! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Nosotros para el Barça ¡Ay, qué cerdos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Madre mía, fechira! ¡Mira! ¡Ves, ves, ves! ¡No! ¡No! ¡Gracias!